Música Aquí estamos de regreso como les prometimos, estamos conversando con Miguel Sosa y Mileri Sosa que han querido venir a compartir pues su experiencia de vida con nosotros y que Dios nos hable a través de ellos, verdad? Estamos hablando de un noviazgo que quizás muchas personas jóvenes que están viendo el programa ahora no entiendan como era el noviazgo en esa época pero yo si lo entiendo porque también me tocó a mi, no? Sí Eran un noviazgo diferente, la relación era distinta yo pienso que habían cosas que había que respetar que hoy quizás no se llevan, no se toman muy en cuenta y quizás por esto pues cuando oímos hablar ustedes de ese noviazgo sabemos y entendemos porque por lo menos las personas de nuestras edades entienden de qué estamos hablando Sí, sí, sí Ahora, ustedes vivieron ese noviazgo como se vivía en esa época Sí Que era ir a la casa con toda la familia Inclusive cuando había que salir, había que salir con la familia Salir con un chaperón Con un chaperón Sí Imagínate que tú le hable a un joven de esto de ahora No, no, no Y que de salir con un chaperón Una mala palabra le está diciendo Eso no, no, definitivamente no va a funcionar Claro que no La relación, exacto Él hacía más interesante la relación Hoy cuando todo está expuesto ya no hay sorpresa, ya no hay nada No, no Porque todo está ahí disponible Casi ni deseo de casarse Exactamente Entonces esa fue una época muy bonita Ahora, ¿recuerdan ustedes en ese momento de ese noviazgo antes de casarse Alguna anécdota particular brevemente para que la pudiéramos decir? Bueno, yo tengo una Ajá Que es cuando nosotros decidimos casarnos Yo era el que trabajaba Entonces yo cada vez que cobraba empecé a darle dinero Para ahorrar Para ir preparando el escenario de casarnos Para ir comprando la nevera La cama y esas cosas así Pero también en esa época tenía que está bien que ellas Nosotros no nos permitían salir con la novia Pero entonces yo era novio de luna a viernes Sí O sea, yo sábado y viernes a la noche Se iba con sus amigos Tenía mi amistad Los hombres se nos permitía eso en esa época Entonces una vez yo salí con unos amigos Era un domingo Salimos Tomando unos tragos Se nos terminó el dinero Y era cosa No era tan cara como ahora Y queríamos seguir la parranda Y andábamos como Yo tenía unos primos Que él tenía su vehículo Andábamos como cinco o seis amigos Con unas amigas cuando eso También porque nada más no era amigo Que andábamos Entonces yo le digo Pero vamos, vamos a llegar allí Donde yo tengo mi novia Vamos a buscar un dinero Dice, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues fuimos Ellos vivían en la En la Juan Herazola en esa época Ellos vivían como aquí En la Juan Herazola Y parqueamos el carro Aquí en la Villa Espesa En la Villa Espesa Pero la mamá Se dio cuenta de que el carro estaba ahí atrás Y me siguió Y cuando yo voy Y le digo a un muchacho Y me monto al carro Y llega la mamá Y me mete la cabeza Y cuando yo la veo Digo ahí Digo ahí Y se acabó la fiesta Sí Y casi el noviazgo Porque mi mamá Yo duramos como un mes Que Mire don Roberto Mi mamá me jaló Me dio consejo Le dijeron Mira, te vio Que me mata a golpe Ese muchacho no te conviene No, de todo me dijo Ya usted sabe Ya usted sabe Esa es la que Esa es Fue una situación De la mujer Una pregunta Entonces ustedes Independientemente de esa experiencia Ustedes continuaron con sus planes De casarse Y se casaron Duró Más o menos Dos meses Sin yo Sin aparecerse por mi casa Yo dije Bueno Ya el Matrimonio se fue Ya estábamos juntando Ya usted sabe Para comprar nevera Estufa Lavadora No Porque eso no se usaba Había que lavar a mano Pero la cama El florerito Los necesarios Lo indispensable Para empezar un hogar Entonces Luego Como a los dos meses Y algo Algún día se aparece Por mi casa Con su carita bien fresca ¿Cuándo ya nos vamos a casar? A ver si podía seguir A ver si mi papá Y mi mamá Le daban permiso Ya usted sabe Pero si se lo dieron Si ¿Y se casaron ustedes? Si ¿Cuánto tiempo después de eso? Como un año y algo ¿Verdad amor? Ni más o menos Como un año y algo Nos casamos Una vez que ustedes se casan Ya bueno Ya entran a vivir Una etapa de vida diferente Ya No estamos Bajo la tutela De los padres Ustedes dos Y de manera independiente Ya gente madura Porque ya Cuando usted casa Ya tú tienes Tenía 22 años 22 años Y tú tenías 32 O sea que son dos personas adultas Exactamente Se casan Y allí en este momento Las cosas son diferentes Sí ¿Qué fue lo primero Que se comenzó a complicar? Si ustedes recuerdan ¿Qué fue lo primero? Porque ese noviazgo así Inclusive No permitía que ustedes Pudieran darse cuenta De los defectos De cada uno Ni cosas que Porque uno en el noviazgo Oculta muchas cosas O no hay el tiempo Para descubrirla ¿Qué fue lo primero Que ustedes entendieron Que comenzó a complicarse En la relación de ustedes? Lo económico Bueno Lo económico Y también Que él tenía muchos amigos Que él Lo llamaban Para seguir la parranda Los fines de semana Pero ayer estaba casado Claro Entonces O sea Él pretendía Llevar la misma vida Exactamente Esa parte Me fue muy difícil Porque entonces Los amigos empezaron Ya te amarraron Te dominaron Te quieren gobernar ¿Ven? Eso siempre Exactamente En esa parte Aparentemente Fui responsable En eso Porque como vi Que la parte económica Ya no me permitía Hacer toda esa cosa Que hacía Sí Entonces Yo pensé Que había cometido Un error Pero no parece Aparentemente No fue así Porque ahora No me arrepiento Yo saqué una casa Cuando yo ganaba 250 pesos Iba a pagar Al banco 138 O sea Fíjate Tengo Le dije yo A los muchachos Que yo Que con 250 pesos De duro Se podía sacar Una casa En esa época Yo no sé Cuánto tendrá Que ganar Así es Así es Y imagínense Entonces Nos mudamos Yo trabajo En fértil americana Que está en la San Martín Estaba en la San Martín Con O estáis Todavía en la San Martín Entonces De ahí Yo tenía un vehículo Ganado 150 pesos De sueldo Con todos los descuentos Que le hacían a uno En el cuento interno Pero ¿Y cómo eso complicaba El matrimonio? No Porque en realidad El matrimonio No se nos complicó Porque ella fue muy responsable Sí, pero tú querías vivir Una vida de soltero Sí, pero Yo la Él la cortó Yo lo corté La cortaste por la obligación económica O sea Como la obligación No te permitía hacer mucho Yo diría Porque tú creías Que no debías hacer Lo que estaba haciendo ¿Cuál de las dos fueron? ¿Cuál razón fue realmente? Me interesa saber Si tú No seguiste Esa vida de soltero Que iba a atentar Contra tu matrimonio Porque no tenías Lo económico No te lo permitía O porque de alguna manera Tú te convenciste De que eso no estaba bien No Yo Yo para mí Hubieron las dos cosas Porque quizá Lo económico Me frenó Pero también Con el caminar del tiempo Me di cuenta Que no podía Seguir eso Porque incluso Dentro de los amigos Había uno Que era casado Pero No cumplía Vivía una vida de soltero Exactamente Entonces yo Eso no me gustaba Porque yo antes de casarme A él Yo le decía Pero fulano Eso no está bien Incluso a veces Él se iba Yo ya hasta Llegué a dormir A su casa Que lo llevaba Entonces O sea Ese ejemplo Que tuve en tu amigo No te gustaba Para su vida La esposa Hizo mucho Amor Estar conmigo Y me decía Aconsegueme a fulano Y yo a veces Me iba Porque yo le decía A ella Pero usted quizá Piensa que yo Que me lo llevo Yo quizá voy Por acompañarlo Y eso Pero No quise seguir Ese Pero tú De alguna manera También enfrentaste Esa situación Al principio O sea Solamente fue una decisión Que él tomó No, no, no Yo le hice ver Porque él era muy buena gente Y decidió No, no, no Es fuerte Sino que hubo Hubo una situación Se enfrentó ¿Cuál fue la actitud De Milady Ante esta situación Cuando ella detecta Una vez casado Que este hombre Pretende vivir La misma vida De soltero Él habla de su amigo De que él veía El mal ejemplo De su amigo Pero en inicio Él quiso hacerlo También Claro Y quizá Si no encuentra A una mujer Que se planta Que frene Exacto ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno Primero No le ponía Mucho malas caras Porque una vez Hice un taller Con las religiosas En bachillerato Y hablaba De que cuando Una persona Cuando tú le vas a decir Algo a una persona Tú te pones En el lugar de ella Y piensa Como si fueras tú Entonces Eso hice yo Si yo le peleo Lo alejo más Entonces Yo lo que trataba Era Le hablaba duro Pero Le daba mucho cariño Y cumplía con mis deberes Entonces No fue fácil Poco a poco Él se fue dando cuenta Pero una pregunta Emile En algún momento La actitud de él De esa actitud Que es muy machista Tú ves Pero es muy popular Y muy común Sobre todo Dentro de Los dominicanos Y todo esto Este machismo Que nos lleva a creer Que los hombres Él dijo ahorita Algo muy interesante Él dijo Que él tenía El noviajo de él Era de lunes a viernes Porque los sábados y domingos Era de sus amigos Y que eso estaba permitido En su época Exactamente ¿Verdad que sí? Es el concepto que había Y que hay todavía hoy En la mente de muchos hombres Lamentablemente En algún momento Que ya tenemos un sacramento Claro No podíamos tirarlo por el suelo ¿Verdad? Entonces Si yo cumplía con mis deberes De estar en mi casa Atendiéndolo a él Atendiendo lo que me correspondía Como ama de casa Él tenía que cumplir En algún momento Llegaste a decirle Mira si tú no dejas esto Se acabó Yo termino Llegaste a decirlo Claro que sí Se acabó ¿Cómo reaccionó él? Y mi mamá Me aconsejó mucho Y me hablaba muy fuerte Teníamos discusiones Yo reaccionaba a algo Pero Pero tú sabías Que ella tenía razón Sí Pero que ella era muy astuta En eso Porque ella cedía Se bajaba Bajaba la guardia Y cuando me veía muy Pero en algún momento Tú sentiste La preocupación De que Si tú no cambiabas Esta actitud El matrimonio Podía terminar Sí, claro ¿Llegó a pasar eso? Sí, sí Vamos a hacer una pausa Porque me gustaría entonces Saber ¿Qué pasó? Porque Quiero saber Cómo esto Se resolvió Realmente Porque yo sé Que la actitud De ella Tuvo mucho que ver Con tu reacción De entender Que lo que estabas haciendo No estaba Bien hecho ¿Verdad que sí? Exacto Así que vamos a hacer Una breve pausa Para continuar Entonces ustedes me digan Cómo esto se resolvió Cómo ustedes lograron Llevar un matrimonio Como el que yo sé Que están llevando hoy ¿Verdad? Vamos a hacer una pausa Con su permiso El permiso de ustedes Regresamos seguido Amigos El amor verdadero No caduca Se mantiene fresco Y dura hasta la muerte A pesar de que toda convivencia A la larga Traiga problemas El amor Ama hoy y mañana Los matrimonios Son como los jarrones De museo Entre más años Y heridas tengan Más valen Siempre y cuando Permanezcan íntegros Soportar las heridas La lima del tiempo Y mantenerse En una sola pieza Es lo que más valor Les da El amor Hace maravillas Más valen Más valen Más valen